Hola, bienvenido al módulo 18 de configuración de una revista en OJS 3.3. En esta ocasión, veremos cómo utilizar el módulo Quick Submit. Este módulo nos permite subir artículos a nuestra revista sin necesidad de pasar por todos los pasos del proceso editorial dentro de la plataforma. Esto es muy útil cuando se tienen, por ejemplo, artículos digitalizados pertenecientes al histórico de la revista. Para utilizarlo, vamos a entrar en el panel de control de nuestra revista desde la esquina superior derecha de la página de inicio. Podemos ingresar al módulo Quick Submit a través de la lista de módulos instalados o desde las herramientas. Vayamos a herramientas en el menú de la izquierda. El primer hipervínculo es el módulo Quick Submit. Hacer clic en él nos dará acceso a utilizar este módulo. Esta página muestra un formulario donde debemos llenar todos los metadatos del artículo. Los campos, al igual que en el momento en el que un autor realiza un nuevo envío a la revista, dependen de los ajustes del flujo de trabajo que establecimos previamente en nuestra revista. Seleccionaremos una sección para nuestro artículo. Ingresaremos el título, subtítulo y resumen y llenaremos los metadatos adicionales. Para agregar a los autores de este artículo, podemos hacer clic en Añadir colaborador y llenar el formulario con la información de las personas que han contribuido en este trabajo. No olvidemos mencionar el rol del colaborador y si éste será el contacto principal de correspondencia editorial. Al terminar, hagamos clic en Guardar. Posteriormente, podemos subir las galeradas de este artículo, haciendo clic en Añadir galerada. Podemos subir la galerada en diferentes formatos y en los idiomas en los que esté configurada la revista. Al terminar, hagamos clic en Guardar. Subimos nuestro archivo y hacemos clic en Continuar hasta Completar. Por último, podemos mantener este artículo fuera de publicación y programarlo más adelante o asignarlo a un número existente. Activar la casilla Publicado desplegará opciones sobre el número en el que queremos publicar este artículo. Debemos escoger un número próximo y podemos agregar números de página e información de licencia. Si lo hemos establecido como publicado, debemos seleccionar una fecha de publicación del artículo. Para terminar, hagamos clic en Guardar. Ahora, desde el menú de la izquierda, veamos la información de nuestros números. En nuestro próximo número, podemos ver que en la tabla de contenidos se encuentra el artículo que subimos a través del módulo Quick Submit y está listo para su publicación. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos de nuevo en el próximo módulo.